Música Pasaron 13 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y ya recibiendo a nuestras próximas invitadas, se trata de Pia Lobato, de Paula Rabinovich, educadora sexuales que lideran el proyecto de educación sexual adolescente Meraki. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Las extrañábamos? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer que estén de vuelta con nosotros. Educación sexual en las instituciones educativas, es uno de los tópicos que tenemos para hoy. ¿Qué tema, no? La responsabilidad, ¿qué se enseña, cómo se enseña, hasta dónde es en el centro educativo, hasta dónde es en casa? Bien, bueno, buen día, buenas tardes para todos. En realidad sí, estamos brindando talleres para instituciones educativas, en realidad, bueno, desde el 2018 que comenzó Meraki, hemos brindado talleres para instituciones educativas, tanto públicas, privadas, para instituciones formales, no formales. Dentro de las instituciones educativas también están instituciones que tengan que ver con el deporte. Paula es profesora de educación física y, bueno, especializada en esa área, entonces también tenemos ese plus. Y bueno, yo soy también, aparte de educadora sexual, maestra y profesora de biología. Y bueno, todo esto hace también que tengamos mucha experiencia y mucha trayectoria dentro de las instituciones educativas y deportivas. Entonces, a partir de ahí también es que surge la necesidad y vemos la necesidad de tener la educación sexual dentro de las instituciones educativas. Y desde Meraki, en realidad, tenemos un proyecto y propuestas que realmente son muy novedosas. y realmente consideramos que hoy en día la mayoría de las instituciones educativas no cuenta con una persona, con un referente de educación sexual y simplemente lo que se brinda es algún taller puntual de educación sexual. Y bueno, nosotras estamos haciendo un largo trabajo y tratando de concientizar en lo que realmente es realizar una educación sexual integral, que generalmente se nombra como ESI, que es eso, educación sexual integral. Y bueno, y para lograr una educación sexual integral es necesario realizar una secuencia de talleres, ¿verdad? Que realmente se pueda lograr una profundización de las temáticas que se abordan y que también eso tenga un hilo conductor y tenga una coherencia con el proyecto, por ejemplo, que tiene la institución educativa. Entonces, nosotros planteamos propuestas que sean específicas a cada institución, ¿verdad? Para eso, nosotros en este mes de octubre, de noviembre, estamos abriendo la agenda para poder realizar entrevistas con las instituciones, con las direcciones de las instituciones que estén interesadas para nuestras propuestas para el 2023. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque nosotras tenemos nuestra propuesta, pero al conocer el proyecto que tiene cada institución, nosotras podemos hacer algo especial y que tenga que ver con esa institución, que es lo que más nos interesa, porque cuando nosotros hablamos de una formación integral de la persona, ¿verdad? Del ser humano, bueno, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos de la persona y en este caso de la sexualidad. Entonces, bueno, es eso, ya tenemos, que ahora previo estábamos con el tema de la agenda, que estaba siendo intensa por suerte, pero bueno, concretar, ya tenemos algunas instituciones que nos han llamado, tanto de Maldonado como también fuera del departamento, que eso también es importante, porque bueno, con esto que nos permite la virtualidad, también podemos estrechar lazos con instituciones que estén fuera del departamento. De hecho, en noviembre ya tenemos también agendados con instituciones de canelones para empezar a hacer un trabajo con el personal docente y también no docente, y bueno, con instancias virtuales. Así que bueno, con mucho trabajo, por suerte. Qué importante eso de los talleres sexuales y la educación sexual en los centros educativos. Ayer nos acompañaba el doctor Fernando Fernández, jefe de epidemiología del Hospital de Maldonado. Hablábamos del tema de la sífilis, que preocupa los casos de sífilis en los niños. Hubo un bebé que falleció hace poco, es algo inverosímil. Pero el médico coincidía en que falta educación. Gran parte de estos problemas porque son enfermedades prevenibles, tratables y curables, y sin embargo estamos en un escenario en el que es dramático porque hay irresponsabilidad, evidentemente, de los adultos, pero también falta información. Ustedes podrán decir, bueno, pero la sífilis, un niño no contrae la sífilis. Un niño se contagia de sífilis de manera vertical, de repente por la madre. Está bien, pero caemos en un terreno común donde la información es clave y en este caso está siendo escasa. Por eso está muy bueno que ustedes de repente lo refuercen en estos talleres, en los centros educativos. Justo ayer cuando estábamos planificando surgía la pregunta de por qué educación sexual en los centros educativos. Porque se enseñan matemáticas, ya lo hemos hablado en otras instancias que hemos estado acá. Y bueno, sale de la institución educativa venir a comunicarse con Meraki y interesarse en Montevideo. Ahí ya hace bastantes años que tienen educación sexual en los centros educativos. Y bueno, parece que en Maldonado por suerte empezaron a entender que es una necesidad, porque cuando hablamos de sexualidad, ya lo hemos dicho, por lo general nos vienen a la mente las relaciones sexuales o infecciones de transmisión sexual o el embarazo adolescente. Pero sexualidad es todo, es como se relacionan. En un colegio nos abordaban porque tenían una dificultad entre las niñas que pedían educación sexual y los varones en un tema de género, entonces no sabían cómo tratarlo. Entonces, cuando hablamos de sexualidad hablamos de todo lo que nos acontece en el día a día. Y por suerte las instituciones están entendiendo que es necesaria la educación sexual integral como materia o como talleres, pero que esté en la institución. Entonces, bueno, ya tenemos agendados varios colegios y esperamos que se sigan sumando porque es vital para el crecimiento integral de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de todos los estudiantes y cuando decimos educación sexual en los centros educativos hablamos de los estudiantes, los docentes, el cuerpo de dirección, los padres, porque a veces los padres tienen mucha resistencia. No, eso lo enseño en casa. Digo, bueno, pero date la oportunidad de venir, escuchar qué es sexualidad, qué es un taller de educación sexual. Entonces vas a entender que no le vamos a enseñar nada que perjudique a tu hijo o a tu hija, sino todo lo contrario. Va a ser beneficioso para su vida, para su salud, para sus emociones, porque la sexualidad tiene mucho que ver con las emociones, para el relacionamiento, para los vínculos. Entonces, bueno, estamos contentas y esperamos que se sigan sumando porque de ahora en más es casi básico y fundamental en una institución educativa hablar con responsabilidad de sexualidad. Sin duda. Y una cosa interesante también que nos planteamos con Paula dentro de la propuesta para instituciones educativas es que en realidad es fundamental que exista la figura de referente de sexualidad dentro de la institución. ¿Por qué? Porque eso también permite una coherencia en la temática. Entonces, como decía Paula, siempre nos enfocamos en los chiquilines o en las chiquilinas, pero si en realidad hay una persona, o en este caso un proyecto que involucra a todas las personas, tanto a las familias como al estudiantado, como a los docentes, como a la dirección, en realidad va a haber una línea de coherencia. Entonces, cuando surja un problema, surja una necesidad o un cuestionamiento, todas las personas van a estar enteradas y todas van a saber por qué línea esa institución trata, en este caso, la educación sexual. Y también es más fácil decir, bueno, en realidad si nosotros tenemos un proyecto de educación sexual, en realidad no puede empezar en secundaria, que es donde la mayoría de las veces nos están convocando. Bueno, pero ¿qué pasó con esos estudiantes que hoy son adolescentes? Fueron niños y niñas y en realidad no se abordó, no se trató. Un tiempo perdido. Claro, y es un tiempo que en realidad, muchas, que también lo hemos hablado muchas veces, o sea, las situaciones que ocurren en la adolescencia muchas veces problemáticas, situaciones problemáticas o conductas de riesgo que ocurren en la adolescencia es por no haber tenido una buena educación sexual en la infancia. Entonces, las familias que muchas veces dicen, no, yo educo en casa, bueno, pero la mayoría de las veces vemos que en casa tampoco hay una educación sexual que sea manera consciente, porque ya hemos hablado también que siempre se educa en sexualidad, ¿verdad? Pero no de una forma consciente. Entonces, en realidad los chiquilines y las chiquilines son los que quedan en el medio. Bueno, no me enseñan en casa, no me enseñan en la institución educativa, entonces yo voy a, la curiosidad la voy a tener. Aprendo en la calle con mis amigos, lo que me digan, experiencias ajenas. De ahí surgen nuestros talleres también, por ejemplo, que vamos a tener el miércoles que viene, 19, el miércoles 26, que habla de las redes, ¿por qué? Porque la mayoría de los chiquilines y chiquilines están teniendo, la mayor parte de sus vínculos están siendo a través de internet, ¿verdad? Y a través de las redes o de los juegos virtuales. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como familia, no podemos seguir negando y diciendo, o quedándonos tranquilos con que tengo un control parental de YouTube, de las redes, de las diferentes pantallas que usan los chiquilines. Entonces, realmente, como familia, tenemos que tomar conciencia y decir, bueno, los chiquilines se están vinculando la mayor parte del tiempo por las redes, ¿qué hago yo como adulto referente? También tenemos que, los adultos, tomar ese lugar de adultos, de poder guiarlos a los chiquilines. Y eso es una de las cosas que vemos que está faltando. Los padres y las madres, muchas veces, con todo lo que lleva la vorágine de la vida, estamos dejando como mucho tiempo el chiquilines solos en las redes. Y es un problema, ¿no? Porque justamente adolescencia y redes es un gran problema y dejarlos en soledad sin que tengan una guía puede salir disparado por cualquier lado. No, yo quería decir, como lo que estaba hablando Pia, que por lo general a Meraki lo convocan para apagar incendios. Entonces, cuando la institución educativa entiende que es una inversión y que no va a tener más incendios cuando tenga una educación sexual en su institución, realmente vamos a empezar a transitar por un camino solucionado. No sin problemas, porque situaciones se dan siempre, pero ya desde la base de que nosotros, nosotros, la propuesta nuestra para instituciones es desde inicial, ¿sí? Trabajamos en sexualidad nivel 2, 3, 4 y 5 en preescolares. Entonces, si vos venís con un abordaje en sexualidad desde ese lado para la edad, el trabajo es para cada edad específica, cuando llegues a la adolescencia, los incendios que vayan a ver van a ser mínimos, ¿sí? Porque el trabajo va a ser de toda la vida. Entonces, ya está el camino allanado, no vamos a tener que apagar incendios. Me quedé con eso cuando dijo Pia. Y bueno, de los talleres, un poco para apagar incendios y otro poco para que las familias y también los adolescentes, porque el taller es para las madres, los padres, el grupo familiar, los docentes, educadores, pero también para adolescentes, porque ellos, ya hemos tenido adolescentes en talleres y ellos y ellas están un poco desnorteados. Entonces, bueno, para darle la información a todas las personas que quieran participar de los dos talleres que está sucediendo esto y con esto que está sucediendo y por este vínculo podés llegar a caer en determinadas situaciones, nosotros te vamos a brindar esa información y bueno, a partir de ahí vas a tener el conocimiento para poder entrar en las redes y que no tengas la problemática que hoy se está dando, sobre todo en adolescentes y en niños mayores, en relación al noviazgo, por ejemplo, que es algo que no hablamos mucho, pero la violencia en el noviazgo, el tema de... Está la campaña Noviazgo sin violencia, ¿no? Exactamente. El tema de los celulares, el control, lo que es privado, lo que puedo compartir con el otro, el tema del bullying, el tema que estaban pasando ahí, que hay literatura, que pasaron algunos textos sobre el consumo del porno, que está haciendo estragos en los adolescentes y no tan mayores, estamos hablando de 14, 15 años, que después tienen problema para vincularse. Entonces, bueno... Ahora, por ejemplo, ahí dice, tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Muchos quedarán atónitos frente a la pregunta, decir, no sé qué voy a hacer, díganme, por favor, guíenme. ¿Qué línea se le puede tirar así rapidito antes de cerrar la entrevista? Bien, antes de cerrar la entrevista, le decimos que el miércoles... Vayan al taller. Vayan al taller. El miércoles que viene, miércoles 19 y el miércoles 26, a las 6 y media de la tarde, tenemos los talleres virtuales, o sea que donde estén pueden participar, se comunican con nosotros por los teléfonos que aparecen allí, o por el Instagram de Megrac y Sexualidad. Y lo segundo que le podemos decir, como para decirlo rápido, porque se aborda en un tiempo, son tres horas de taller, es que lo primero es eso, no bloquearnos. Mi hijo ven porno, mi hija ven porno. No hacer que no sucede, porque eso no nos lleva a nada. Entonces, bueno, asumir que eso está sucediendo, y después tratar de comunicarnos de una forma cercana, sin el qué estás mirando, o eso es una porquería, o cómo vas a... De una forma de acercamiento. Mirá, estás mirando... Si me entero, ¿no? Si sé, si tengo... O si le quiero preguntar, porque capaz de que después de esta entrevista digo, le voy a preguntar. Si me dice que sí. Bueno, sí. Bueno, ¿por qué estás mirando? ¿Qué es lo que ves? Desde la empatía con el adolescente, y no desde el reto que siempre quizás tenemos con ese adolescente, o ese adolescente, de censurar. El rellón con la censura. Exacto, porque eso los aleja. Entonces, bueno, acercarme. Y quizás plantearle, bueno, hay un taller, querés hacerlo, lo hago yo, ¿qué te parece? Lo hacen juntos. Lo hacen juntos, o se comunican con nosotros, porque también tenemos asesoramiento para individual y para familias, en Meraki. Entonces, bueno, el acercamiento es lo primero y no cortar el diálogo. Vamos a reiterar días y horas de los talleres. Bien, sería el miércoles 19 y el miércoles 26, de 18.30 a 21.30, virtual. Así que, bueno, que se comuniquen con Meraki Sexualidad. A esos teléfonos. O a los teléfonos. Y, bueno, también si tienen alguna duda o quieren saber algo más, estamos a las órdenes. Y, bueno, realmente, como dice Paula, la palabra es inversión. Inversión en los hijos, en las hijas. Como docentes también vienen muchos. Y, bueno, realmente es una muy linda experiencia. Pía, un placer recibiste, como siempre. Igual a ti, Paula. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, bueno, no nos falten tanto, porque además la gente demanda esta información, pero, bueno, por cuestiones de compromisos, no habían podido estar acompañándonos. Pero, bueno, ahora retomamos la agenda virtual. Un placer y hasta la próxima. Gracias, como siempre, un placer. Gracias. Señoras y señores, móvil en vivo, 26.30. Laura, adelante, por favor. Ojo. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos rápidamente hasta el Puente de la Barra para cerrar el trabajo del día de hoy. Cruzamos el puente. Estamos del otro lado, digamos, para mostrarte la otra cara. Siempre salimos desde el lado de Maldonado, por llamarlo de alguna forma. Siempre salimos desde el rinconcito allí donde se encuentran apostados los trabajadores, los empleados de la empresa SACEM. Y, bueno, hoy decidimos cruzar para mostrarte cómo se vive de este lado. Me voy a correr para que tengas una visión un poquito mejor de lo que está sucediendo. Ahí está parte de la rampa que te mencionábamos en el día de ayer, que se está realizando en el medio de los dos puentes para trabajar desde los dos lados. En este momento, bueno, lo que está haciendo la máquina, como bien podés ver, es colocar tierra. Luego, tierra que se fue sacando también desde este lugar a ser como una especie de rampa. Y luego van a colocar piedras como se colocó del otro lado también. Si ves lo que te decía de ambos lados del puente, allá también tienen una rampa. Es decir, que el trabajo se va a realizar desde ambos extremos, digamos, para concretar ese apuntalamiento del cual tanto se ha hablado, ¿verdad? Apuntalamiento, luego una viga gigante de metal que va a estar haciendo de sostén de lo que es la pancita, digamos, del puente que está cediendo bastante. Y también, bueno, el peso que se colocó en los extremos con esas toberas que están colocadas allí en los extremos también para hacer de balance, por llamarlo de alguna forma. Las personas a veces te preguntan cuando uno se para frente al puente si podemos ver a simple vista, digamos, la diferencia que hay entre un puente y otro. La respuesta es sí. Yo no sé si en las imágenes ahí se logra ver, pero sí, digo, a simple vista, a mí me parece que sí. Uno puede ver más abajo uno que el otro. Y hoy, por ejemplo, ese es un día de bajante porque también lo marca allí en los pilares del puente. Vemos esa mancha negra que es lo que demuestra un poquito la bajante importante que hay. Y así mismo uno nota la diferencia entre un puente y otro. No sé si lo logras ver a Marcia a través de la cámara que quizás uno en vivo, digamos, tiene otra perspectiva, ¿verdad? Bueno, en ese plano que está haciendo Marcelo que se paró entre medio de los dos puentes se nota claramente el puente 2 como tiene la panza mucho más abajo que está más cerca del agua producto de este movimiento que está teniendo a razón de un centímetro por día como decían ayer los ingenieros, los profesionales que están trabajando en este tema. Bueno, la verdad que uno ve esto y dice que increíble, ¿no? Impensado una situación de estas características con, bueno, de alguna manera también no sé si hay algún tipo de impacto aunque sea mínimo al ambiente, ¿no? La afectación que pueda tener el arroyo en esa parte con esta ganancia de terreno que le están haciendo para construir esas plataformas donde puedan trabajar las máquinas. En fin, hay una cantidad de preguntas pero el paraguas aquí es la situación del puente 2 de la barra y cómo encarará la reparación porque esto es un apuntalamiento para habilitar la circulación de aquí a un mes y medio más o menos para la temporada, ¿correcto, Laura? Después se encararán los estudios y los trabajos definitivos. Es correcto, Marce. Esto es un apuntalamiento provisorio para que, bueno, dentro de un mes y medio o dos el puente esté habilitado. Atención que la habilitación también va a ser para vehículos livianos, ¿no? Tránsito liviano. No, digo, autos, claro, digo, autos, digo, motos, bicicletas. No va a ser para transporte pesado. Eso sí está totalmente eliminado. El tema de los camiones con carga se eliminó. No van a poder transitar por acá. ¿Y qué va a pasar con el transporte colectivo, con los ómnibus? Bueno, el transporte colectivo, por ahora, por ahora, es normal. Digo, siguen transitando por acá. Inclusive los camiones chicos también. Aquellos que tengan menos de 5.000 kilos también pueden transitar por acá. Esto te digo por ahora y te lo resalto con mayúscula y con negrita porque esto es día a día. A cada momento la situación va cambiando y de acuerdo a los datos que vayan surgiendo en el camino, digamos, las cosas pueden cambiar. Hoy por hoy, si se concreta, digamos, la obra de apuntalamiento, como los ingenieros lo prevén, como la Intendencia lo tiene pensado, como el Ministerio lo tiene pensado, bueno, para la temporada, el puente va a estar habilitado, como te decía, para transporte liviano. Los ómnibus, por ahora, pueden seguir pasando. El tema es después, porque después que esto suceda, una vez que culmine la temporada, la idea es volverlo a cerrar, el tránsito para realizar la reparación ahora sí definitiva. Y eso es lo que todavía está en estudio, porque no se sabe cuál va a ser o de qué forma se va a poder reparar este puente que, como ves, estaba bajito, bajito. Laura, dos cosas para cerrar. Acá nosotros estamos cruzando por... Sí. Dos cosas para cerrar. Una, el gomón de prefectura que está permanentemente custodiando que nadie incumpla la prohibición de navegar. Parece increíble, ¿no? Parecen chiquilines, chicos de la escuela, que hay que decirles no toques en enchufe. Está clarísimo, además, ya es noticia, no solo a nivel nacional, sino internacional, el tema del puente La Barra. Parece mentira. Yo creo que no es gente que no está informada. Es gente que se cree viva, que es inconsciente o irresponsable. Eso por un lado. Por otro lado, esto del desvío del transporte pesado, de las cargas de los camiones de las barracas con materiales de canteras, el transporte colectivo pasajeros, los proveedores de alimentos y bebidas que van al este del Arroyo Maldonado, también todo ese desvío está generando problemas en San Carlos. Lo decía en el otro día desde la propia alcaldía. Por lo tanto, también es un tema a atender. Si habla algo de eso, ya tenemos que cerrar. No tengo mucho tiempo para una respuesta. Simplemente dejarlo como reflexión. Sí, Marce. Suscribo todo lo que dijiste. En primer lugar, y rapidito, porque ya sé que tenemos que cerrar, el gomón de la prefectura de la Armada no para. Está todo el tiempo que va y viene haciendo esa especie de inspección y controlando, porque, como bien decías, hay mucha gente que amaga a tirarse. Lo hemos visto cada vez que venimos a hacer algún móvil desde acá. Vemos a alguna persona que viene, no sé, haciendo paddle surf o en el kayak y quiere acercarse al puente a sacarse una foto, a hacer un videíto. Y bueno, el gomón es quien hace de inspector y los hace dar vuelta. Por otro lado, lo que hablabas de la carga, también es importante resaltarlo, porque por ahí decían, bueno, pero ¿y cómo lo controlan? Hay un inspector que está en la cabecera del puente, que está postado allí y cada vez que un camión con carga o un camión grande se acerca, el inspector lo para, le pide los papeles de la carga, corrobora y ahí ve si lo deja cruzar el puente o le pide que siga su camino, que pegue la vuelta o que busque otra alternativa para llegar a la barra. Y con respecto a los vecinos de San Carlos, bueno, sí, hay preocupación con los vecinos de San Carlos, sobre todo por el puente, el puente que está allí cruzando justamente el Arroyo de San Carlos, es un puente chiquito, es un puente que sabemos que tiene también sus dificultades cuando hay tormenta, cuando hay crecida, que a veces no se permite pasar el tránsito y están preocupados por lo que va a suceder después, porque obviamente tiene mucho desgaste. La Intendencia está trabajando en eso, me dijeron en buscarle la vuelta para que haya el vehículo pesado directamente vaya por un camino alternativo, pero esto es simplemente también agarrarlo con palillos porque no son datos oficiales por llamarlo de alguna forma. Laura, impecable. Nosotros tenemos que despedirnos del trabajo del día de hoy, estamos trayéndote otra mirada, cruzamos el puente a pie para mostrarte un poquito cómo se veía desde este lado. Muy interesante este caminatur que nos hizo Marcelo Biurrum con la cámara, pudimos tener otros ángulos, otras perspectivas de lo que es este puente de la barra, estos puentes de la barra, en este caso el puente número 2, que está seriamente afectado y cerrado al público, al tránsito en general. Laura, muchas gracias por el trabajo de hoy, gracias a Marcelo Biurrum también. Rápidamente nos tenemos que ir a una pausa, 12 y 38, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!